Vamos a hacer venga mi niña que vamos Venga mi niña que vamos A bailar sobre la tierra Donde descansan los muertos para que tengan su fiesta Mueve tu cintura al viento Y deja volar tus manos Sin miedo mi bella niña Ella acompaña y canta Entra en sierra los ojos Y salta sobre la tierra Te está coñando con fuerza Te está coñando con fuerza Para mirar la primera No tenga miedo mi niña Estamos en una fiesta En el danzar de los muertos La muerte siempre se frena Y la muerte se aleja Y la nueva vida viene Cuando ella mueve elegante Su cuerpo Guarda el amor Guarda el amor Mi niña Su cuerpo es verde Todo su cuerpo niña Temblando al viento Guarda el amor Mi niña Mi niña Su cuerpo es verde Todo su cuerpo niña Temblando al viento ¡Stop! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!